buenos días muchachos hoy les voy a plantear una cosa a partir de hoy que es miércoles 23 de febrero voy a empezar a entrenar juicioso eso espero y les voy a mostrar cómo hacer mi proceso como tiendo a hacer mi proceso de entrenamiento para recuperar como el nivel que tengo y pues la idea después es es aumentarle el asunto pero pues esto es lo que voy a hacer la idea es hacer dos días a la semana rodillo y dos días se me va a pagar el garmin y dos días a la semana vamos a hacer voy a salir a entrenar a la carretera la calle y lo que les quiero proponer es que pues si hay alguien o algunos parceros que estén como en el mismo proceso pues los invito a que hagan ese mismo proceso también entonces lo que voy a hacer es dos días a la semana rodillos la idea es que en los rodillos hacer base o sea lo más sencillo que se puede hacer vamos a intentar hacer entre media hora y una hora de rodillos de base o sea las las en basándome en las palpitaciones en él en la frecuencia cardíaca estar entre el 65 y 70 por ciento de la función cardíaca máxima más desde el 60 al 70 por ciento de la función cardíaca máxima sólo pueden buscar ahí en google como se calcula eso y pues la idea es es hacer esos esos días de base esa esa temporada de base le voy a dar un mes siempre en el rodillo y cuando salga a la carretera pues si darle un poquito más a la fuerza ya la resistencia entonces pues para para que se propongan hacer eso mismo y vamos compartiendo nuestros resultados ahora si ustedes tienen otro proceso diferente de reentrenamiento pues lo van cuéntemelo ahí en los comentarios y ya aprovechando que se asomaron por ahí abajo pues si nos han suscrito suscríbanse y si les gusta este tipo de vídeos denle like la idea es que en febrero marzo por ahí abril mayo ya estemos en una condición física similar a la que yo estoy acostumbrado por lo que ustedes están acostumbrados a verme a mí en mi nivel de ciclismo voy a hacer rodillos aquí en mi casa en mi bicicleta yo le tengo una llanta especial una llanta una la la chinchín con una pacha también especial está la llanta la real de la bicicleta esta es la de rodillos y entre un rodillo común y corriente sí y aquí en la casa de nada especial nada fuera de lo común y voy a darle hoy voy a hacer media hora de de base y y ya me arreglo y me voy para la tienda esa va a ser ese va a ser el entrenamiento de este primer mes para ver cómo pues como evolucionamos y cómo empezamos a hacer ya más ejercicios que nos ayuden a mejorar y a subir el la la pues el estado físico en este momento sólo estoy haciendo como un proceso de reacomodación de reincorporación en la bicicleta y vamos a ver cómo nos va con esto listo muchachos entonces les propongo eso ya les voy comentando cómo hago yo el proceso de entrenamiento y cómo me siento las primeras veces para que ustedes también entiendan que uno no comienza como que ya full ni teniendo sensaciones perfectas sino todo lo contrario uno va también pasándola mal cuando entrena y la idea es que uno se acostumbre a eso porque realmente uno nunca se va a sentir relajado y tonteado la risa haciendo entrenamientos sí entonces ya les voy contando cómo va el asunto listo de muy listo ya empecé llevo 45 segundos de entrenamiento entonces lo primero tiene que tener presente que hay que calentar y enfriar entonces le voy a dar como es un entrenamiento corto 5 minutos de calentamiento y cinco minutos de enfriamiento tengan siempre toallita líquido y si es posible tener mucha mucha ventilación un ventilador una una ventana cerca y sobre todo musiquita para escuchar o vídeos para motivarse listo traten de tener banda cardíaca o un reloj inteligente que les mira las pulsaciones y listo motivarse motivarse con toda para qué el proceso sea mucho más bacano porque a lo bien hacer rodillos tiende a ser un poco aburrido bueno en este momento son las ocho y media de la mañana entonces no puedo darme garra en tiempo comenzar siempre es durísimo y la respiración siempre la siente uno dura las pulsaciones siempre se vuelan pero todavía no estoy en mi base mi base son 130 entre 130 entre 130 y 150 pulsaciones entonces me toca darle más cuérense la cadencia de estar alrededor de los 90 y la velocidad si no importa ya pasan los cinco minutos de calentamiento y ya estoy en mis palpitaciones en mi pulso de base y así le voy a dar 20 minutos como es la primera vez que lo hago en este en esta etapa creo que ese tiempo es el mínimo esos 20 minutos si es posible que sea unos 45 minutos una hora yo creo que estos dos primeros días que voy a hacer esto voy a hacerlo así 20 minutos media hora ya después le damos con más más tiempito ya estoy enfriando pensé que estaba peor me motivé bastante me sentí súper bacano a la cabeza me empezó a funcionar a full entonces estuvo tremendo igual estoy baila pero pensé que estaba peor entonces siento que es un buen comienzo para todo lo que se viene este año en el canal porque se vienen unas cosas tremendas estamos en charlas con marcas para la tienda para la tienda para que si no la siguen ahí les dejo el instagram y para el canal que si no se han suscrito se tienen que suscribir y seguirme en instagram ya se vienen cosas tremendas y estamos entrenando para eso entonces parce recuerden vamos a hacer dos días a la semana base dos días a la semana salida a montar durante un mes para que el cuerpo se acuerde cómo es el asunto y comencemos a exigirle y aprobar nuevos retos y buscar nuevos límites si tienen comentarios si tienen dudas sobre entrenamiento y eso escríbanlo en los comentarios que tratamos de solucionárselo y si tienen alguna sugerencia para los entrenamientos pues también ahí los escriben listo vemos en la próxima parte